Andrea Legarreta aclaró en el programa hoy las especulaciones sobre una infidelidad de su parte con un alto ejecutivo, de la televisora, la conductora, muy molesta, pidió a la persona que difundió este chisme pruebas y lo llamó tipejo cobarde. Esta clase de chismes no causan efecto en sus hijas, las pequeñas Mía y Nina, quienes ya están acostumbradas a este tipo de escándalos. En realidad no nos afecta tanto porque sabemos que no es real y no tocamos tanto el tema porque sabemos. ¿De qué se trata? dice la pequeña Nina, de 11 años. Conductores de hoy se quedan sin vacaciones la productora. Magda Rodríguez siempre le ha gustado hacer sus programas en vivo, ya que considera esto clave del éxito, por lo que los conductores tuvieron que obedecer órdenes. En años anteriores, grababan días antes para poder tener sus respectivas vacaciones desembrinas. Pero este año tuvieron que madrugar a el 24 de diciembre y hacer el programa como cualquier otro día. Kate regresa. Y sacan de bodega sus vídeos Kate no vale ni 35 pesos, al menos no en lo que respecta a su vídeo de ciclismo indoor, el cual sigue disponible en algunas tiendas de discos. Luego de que Kate del Castillo después de casi 3 años de estar Asunte en el territorio mexicano, volviera algunas personas han aprovechado este boom para adquirir este tipo de material. Lanzado en 2008, con el propósito de ponerse en forma de la mano de la actriz. Lo nuevo es que el DVD, en cuestión puede ser adquirido por la módica suma de 34,88. ¿Será que Kate no tiene gran valor comercial? Con información de El Universal te puede interesar. Con este vídeo la chiqui Rivera perdió el pudor y dejó sorprendidos a todos. Kevin Spacey rompe el silencio y vuelve a Twitter con vídeo en su cumpleaños. Meghan Trainor se casa con... ¿Daryl Sabara, actor de Mini Espías, Miley y H.M. Swerve se casaron en secreto?